¿Qué es el caso de Israel Campero? ¿Qué es el caso de Israel Campero? Declare la nulidad de los derechos concesionarios mineros de la costa salida. Bueno, este es un primer criterio. Esta norma, esta ley, producida por el entonces presidente Carlos Mesa, tiene relación con la norma minera. Ya nosotros teníamos un código minero a la fecha de la promulgación de esta ley y este código minero establecía tres situaciones sobre las concesiones mineras o su forma de extinción. La primera, la renuncia. La segunda, la caducidad. Y la tercera, la nulidad. Entonces, a prima facie, a primera vista, esta ley tenía coincidencia con el código minero, que es su norma superior. Pero, sigamos desarrollando este criterio. Luego de la ley 2564, el mismo señor presidente, entonces Carlos Mesa, produce un decreto supremo, número 27.326. No sé si se logra ver bien. Este decreto es... No lo vea. Este decreto reglamentario por técnica legislativa de la producción legislativa principal, es decir, de la ley 2564. Y este decreto supremo, este decreto supremo, le otorga a la administración central, al ejecutivo, un plazo perentorio que fenecía el 9 de febrero del 2004, para realizar una serie de auditorías. Estas auditorías condicen con el principio de legalidad, pues el principio de legalidad subordina a las autoridades públicas y a los ciudadanos de a pie al cumplimiento de la ley. Sin embargo, extrañamente, de una forma un tanto alarmante, el mismo señor presidente Carlos Mesa, emite un nuevo decreto supremo. Un decreto supremo, signado con el número 27.589. Este decreto supremo es el nudo de la discordia principal. Es el vicio de origen. Porque en pretensión de hacer efectiva la ley, hierra categóricamente al confundir dos mecanismos absolutamente distintos del derecho administrativo, del derecho minero y de la sustantividad de las acciones legales. ¿Qué significa esto? Como ya se los he comentado, la norma establecía solo tres formas para extinguir los derechos mineros. Pero el señor presidente en ese entonces, Carlos Mesa, introduce una nueva forma. Extraña el derecho minero y extraña la legislación comparada. Introduce la fórmula de la revocatoria de las concesiones mineras. Y esto tiene una importancia capital, porque si el inicio de la cuestión procesal en contra del señor Carlos Mesa tiene un elemento de sustantividad que es digno de análisis, no tiene que ver con hechos subsecuentes a la proposición acusatoria. Tiene que ver con los hechos subsecuentes que se suscitan a partir de la emisión de este decreto supremo, que introduce una regla normativa extraña al Estado de Derecho, como es la revocatoria de concesiones, y distorsiona el orden normativo. Cuando usted nos ha hecho el favor de presentar las declaraciones del señor fiscal general del Estado y la réplica que hace el expresidente Carlos Mesa, creo que es de la mayor pertinencia dejar sentado que la contradicción hecha por el señor Carlos Mesa es equivocada. Es una equivocación de fondo, de origen, porque el presidente Eduardo Rodríguez Berset ha emitido un decreto supremo, producto de sus potestades, ha emitido un decreto supremo donde abroga en su totalidad, abroga en su totalidad el decreto supremo 27.589. Pero esto no es todo. Abroga en su totalidad por una justificación de orden legal. En la técnica legislativa y reglamentaria existe este capítulo que se llaman las consideraciones, es decir, los hechos que motivan a la administración a emitir un acto reglamentario, que es este decreto supremo. Y este acto reglamentario dice textualmente, sin necesidad de ninguna interpretación, que la mencionada norma, es decir, el decreto supremo abrogado 27.589, adolece de deficiencias jurídicas insubsanables. Y estas deficiencias jurídicas insubsanables han sido o ha sido el objeto central del arbitraje en el que se ha visto nuestro Estado comprometido y que producto de este decreto supremo, la Procuraduría General del Estado ha presentado la proposición acusatoria ante el Fiscal General del Estado.